Bueno, concierto de Pablo. Imagínate, imagínate además, ya era seguidora, pero después de subirme con él y vivirlo desde dentro y cantar con él, es, vamos, todavía más, o sea, ya soy incondicional. Sí, sí, aún no sabemos si sacamos un segundo single primero o el disco directamente, pero bueno, estoy trabajando ya en el disco, estoy yendo a sesiones de composición y estoy currando mucho, en el poquito tiempo que me queda libre, pues estoy currando un montón. Muchas ganas, supongo. Bueno, pues sí, sí, la verdad que, no sé, tener tu primer trabajo en la mano en algún momento tiene que ser un momento muy, muy, muy especial. ¿Y en esos ratitos que te quedan libres, qué te queda tiempo para hacer? No tengo mucho tiempo libre, no, pues hago lavadoras, claro, intento organizar un poco mi vida, mi casa, mis cosas, pero no tengo mucho tiempo libre, la verdad, si vieras mi casa. Pero no hay tiempo para el amor. Para el amor siempre hay tiempo. Pero preguntamos por qué ahora se te está relacionando con Miguel Ángel Montoya. Yo no voy a hablar de mi vida personal, os lo agradezco mucho, pero... Lo que sí que es cierto es que os conocéis. Sí, nos conocemos. ¿Como actor él te gusta? Sí, sí, me parece buen actor, de hecho seguí la serie durante bastante tiempo, su primera, la de Un Paso Adelante, ¿no? No, no puedes compartir. Es que no os voy a hablar de mi vida privada, lo siento. Bueno, el que calla otorga, en el que calla otorga, ¿eh? Tú dirás. A vosotros.